De todo para todos los gustos, eso es lo que se ve en las fiestas patronales de Sarcero. Un espacio acondicionado a un lado del parque sirvió para que comunidades y empresas presentaran sus productos. Por ejemplo, el pueblo de La Palnita tenía a la venta puras dulzuras, cajetas, repostería y chorreadas recién hechas. Para los participantes, esta es una forma muy gratificante de contribuir con la comunidad. Bueno, mucha satisfacción porque se nos da la oportunidad de cooperar, cooperar con la reconstrucción del templo de aquí del centro. Y en fin, compartir con la gente que viene y con la gente de la comunidad. La cocina de turno fue otro fuerte de las actividades con deliciosas comidas típicas. Todo lo recaudado en estas ventas se destinan al hogar de ancianos, para así continuar con la labor social de esta institución. Este es el cuarto año que la parroquia nos da la oportunidad de organizar lo que es la venta de comida, cocina de turno propiamente, comidas típicas. Y todo lo que se recaude acá va para beneficio de los viejecitos del hogar de ancianos. Y de ahí vamos a asignar un porcentaje también para apoyar lo que es la restauración del templo católico. Porque estamos para una causa muy importante que es mantener a 51 adultos mayores en nuestra institución. Copia Alfaro Ruiz y Super Cable también tuvieron su espacio para presentar sus servicios. La cooperativa aprovechó para informar el nuevo servicio que pronto podrán disfrutar sus clientes. Igual que hicimos con Super Cable, pues tratar de expandernos por toda la zona del Faro Ruiz con internet y televisión por cable en un solo servicio. ¿Cómo lo ha tomado el cliente, el usuario, todos estos servicios, todas estas innovaciones que está haciendo la cooperativa? Bueno, muy positivos, por supuesto. Se ha creado una gran expectativa desde hace algún tiempo, desde que se anunció. La gente lo ha solicitado y lo venía solicitando y por eso fue que quisimos entrar en esto. Y como satisfacemos una necesidad, pues lógicamente eso crea y causa un gran impacto en el asociado y en el usuario del servicio. Porque también lo damos a gente que no es asociada. Los más pequeñitos encontraron diversión por doquier, especialmente en la granja de Doña Tina. Un espacio de la comunidad de Zapote donde se tienen varios animalitos, desde ponis, cabras y mulas, hasta los más pequeños, como conejos, gatitos y pollitos de colores. Uno de los objetivos de la granja es que los niños y adultos interactúen con los animales, dándoles de comer. Por eso ahí mismo se les vende el paquetito de alimento, para que compartan con ellos y se ganen su cariño. Además, esta granja está dedicada a una señora muy querida de la comunidad de Zapote. Nuestra granja lleva el nombre de Granja Doña Tina, en honor a una señora que vivió hace muchos años en Zapote, se llamó Doña Florentina Huertas. Ella nos dejó un legado de muy buenos valores y de muy buen ejemplo y por eso queremos honrarla, dedicándole esta primer granja con su nombre. Usted ya lo sabe, si busca algo rico, un antojo, quiere comprar flores o llevarse un pollo o gallina a su casa, o desea entrar en el área de la tecnología, debe visitar las fiestas de Sarcero. No, 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 no. No, 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 no Gracias.